Gracias por continuar con nosotros, como ustedes son las consentidas acá en Compartiendo con Voz, para que no crean que solamente traemos propuestas para adolescentes o jóvenes, el día de hoy hay propuestas para ustedes mujeres guapas, mayores de 30 años, estará con nosotros, bueno, está con nosotros como cada jueves, Juan Brenes, quien es propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería, y Marta Silva, propietaria de Marta Silva Estor, bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias a todos los comentarios que nos están posteando, que nos están diciendo, y significa que están viendo este segmento muy lindo en tu programa, Margin. Realmente nos inspiramos en esas mujeres que son las invitadas para las fiestas festivas, tanto de noviembre, diciembre, como para las que invitan para una boda o para una graduación, Margin. Gracias, me gusta, me gusta que piensen en todas las mujeres que ven compartiendo con vos, doña Marta. Claro, gracias por invitarnos, como todos los jueves, a tan gustado programa. Los buenos comentarios significan que estamos haciendo las cosas bien. Pasamos toda la semana preparando el segmento, y pues gracias a Dios ha sido un segmento muy gustado. Los clientes vienen y nos dicen que nos siguen el jueves o el día del reprise, nos ven en el programa, y pues gracias a Dios el programa Compartiendo con Vos es un programa que tiene una muy buena audiencia. El día de hoy les traemos propuestas para todas las chicas que quieren ir a esos eventos de fin de año, a esos eventos de todavía, de las empresas, a cualquier boda, a cualquier quinceaño, incluso los outfits que traemos el día de hoy los pueden ocupar para el 31 de diciembre. Excelente, les comento que vamos a hacer dos bloques de propuestas, el primero, vamos a ver tres propuestas, en el segundo también vamos a presentarle tres propuestas más para que ustedes estén atentas y digan, este me gusta, cuando visite el salón quiero elegir este peinado, este maquillaje o en la tienda también, bueno, que ustedes ya tengan la opción para el evento que usted vaya a participar. Me gustaría que ya pase la primera modelo para que podamos apreciar su vestuario, maquillaje y peinado, y de esa manera ustedes vayan describiendo como siempre lo que estemos apreciando. Bueno, Margin, realmente en esta ocasión muchas de mis clientas, ¿verdad?, de la peluquería o fans que nos han escrito, me dicen que por qué solo sacamos chavalas, que por qué no tenemos esa propuesta para la mujer que necesita también lucir espectacular, ¿verdad? Esto no importa la edad, no importa en qué te desenvolves, ¿verdad?, en qué área, sino de qué la forma, el gusto de vestir y el asesoramiento especial tanto de Marta Silvestre como de Juan Brenes. En este caso, si vos ves, en ella hice un recogido, ¿por qué? Porque ella lleva un outfit muy llamativo, es un outfit que es completamente glamuroso, lo puedes trasladar desde las seis de la tarde hacia adelante porque lleva brillo, entonces tiene una marca, entonces yo necesito de que lo luzca. En el caso de mis clientas, tiene unos hombros bien bonitos y tratamos de demostrar lo más lindo que tiene cada una de nuestras clientas y si vos ves, le hicimos un recogido con un maquillaje que va con los tonos de, en este caso, de la uva. Qué lindo, doña Marta. Bueno, aquí la presentamos con un espectacular John Soup, lo tenemos en, es color bronce, es apropiado para cualquier evento de los que se aproximan en este próximo mes y les mostramos un poco de lo que vendemos para que los clientes tengan una idea de lo que pueden encontrar en tienda. Nosotros tenemos ropa de sencilla a la más glamurosa. Me gusta mucho también, bueno, para un evento de noche se ve espectacular, como ustedes hicieron la fusión también, mencionaba Juan, el peinado y el maquillaje, me gusta cómo se presenta la parte que mencionaba de los hombros, los aretes también lucen. Sí, 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 los aretes son bonitos, son unos aretes que le pusimos con una piedrita porque ella ya lleva demasiada información en el vestido, entonces solo hay que marcar un poquito la oreja. Tengo que agradecer, Margin, a Rommel Palacio, quien fue quien hizo esta obra de arte, este peinado, es una muña española que va hacia atrás porque lo que quisimos es mostrar su rostro y que pueda lucir tanto los accesorios, ¿verdad?, como el escote del vestido. Tanto el maquillaje como el peinado fue creado por Rommel Palacio. Perfecto, vamos a llamar a la segunda modelo para que de igual forma podamos conocer esta propuesta que nos trae Juan Brenes y Marta Silva Estor, un color que me gusta muchísimo. Es un color fucsia. Les comento que me gusta mucho. Bueno, yo creo que ya es hora de marcar los colores más de tendencia, este es un color de vanguardia que se está utilizando muchísimo, muchísimo ahorita y que mejor que presentarlo acá a nuestras televidentes. Este es un escote asimétrico, entonces tratamos de trabajar el cabello en conjunto. Por eso a mí me encanta ver la colección tanto que está en tienda como a las clientas. Les digo, muéstrenme cómo es el escote para así diseñarle o cada uno de mis artistas le diseñen su peinado. Entonces trabajamos cubriendo un hombro, pero mostrando el otro para poder mostrar lo que es el Auxi. Y su maquillaje también es un maquillaje bastante natural, pero va con el vestido porque como ya el color es fuerte, no puedo maquillarle muy fuerte. A ella me la peinó Snyder Guerrero y también la maquillo en sí. Qué bonito. Bueno, aquí la tenemos con un, como decía Juan, es un jumpsuit asimétrico. Si ustedes ven, ella tiene un rostro y un cabello espectacular. Entonces está realzando tanto su rostro como su cabello y hace un juego total con el outfit que tiene puesto. Un outfit que también el tono de piel de ella le alegra y le aviva ese tipo de outfit. Y se ve espectacular. Ella está lista para cualquier evento que haya en lo que queda de este mes próximo. Me gusta también cómo le talla. Le queda lindo. Y una cosa muy importante, Margin, quiero que nuestras televidentes sepan que nosotros no buscamos modelos. Son nuestras clientas, tanto de tienda como de nuestro salón de belleza. No nos gusta utilizar modelos porque mostramos la realidad, mostramos el vivir diario de nuestras televidentes. Entonces, ¿para qué un modelo va a decir la talla es perfecta, ya le queda bien? No, a las tallas hay de todo tipo de talla y los diseños con buen asesoramiento le va a tallar al tipo de cuerpo. Aprovechando, bueno, que estamos viendo a esta guapa modelo, bueno, hay que arriesgarse porque a lo menos muchas pueden creer solamente a las adolescentes o a las jóvenes que le queda bien. Pero vemos que ella luce muy bonita. Espectaculares, espectaculares. Bueno, entonces vamos a ver a la otra modelo, bueno, la tercera propuesta para que usted también pueda apreciar. Me gusta mucho, este ya es un tono que se utiliza con más frecuencia en las actividades, pero se ve muy bella, sobre todo con ese recogido, Juan. Sí, yo le llamaría el color, el tono, como decía, que siempre debe estar en un clóset porque el negro siempre nos va a ayudar muchísimo, incluso es muy, muy reutilizable porque si le cambiamos el cabello, le cambiamos los accesorios, yo siempre digo que el negro va a, a, y también va a llamar la atención siempre. En el cabello tratamos de trabajar, como te dije, no muchas moñas, no muy recogidos, muchas veces cuando la persona ya pasa de los 30 años tratamos de que luzca un cabello más suelto, más jovial, más fresco y esto nos va a ayudar muchísimo. Ella también fue maquillada y peinada por Snyder Guerrero y si vos ves el maquillaje ya lleva un poco de ahumadito porque ya vamos trabajando con lo que son los tonos del vestido. Bueno, ahora es mi parte, acá la tenemos con un vestido bien largo, en negro, con pedrería, tenemos los hombros descubiertos y ya como dice Juan, el tipo de peinado que le hizo a ella, se le hace que su cara luzca bien y su redondez de su hombro se vea muy bonito porque ella también tiene los hombros bonitos, los tiene bien redonditos, entonces ese estilo de vestido le favorece mucho en la figura a ella. Qué bonito, no se ve muy preciosa, me gustan mucho las opciones. Muy elegante. Muy elegante, bueno, creo que para un evento de noche también es una excelente opción, si usted quiere lucir ese vestido, llamar la atención porque realmente se llama la atención y me gusta mucho que las mujeres también se arriesguen a utilizar otras opciones porque a veces como que nos acomplejamos un poquito. Sí, pero por eso yo recomiendo que visiten profesionales Margin y a todas nuestras televidentes, le digo porque tanto Marta entienda, mira el cuerpo y le dice esto te queda bien, esta manguita te va a disimular, esto es gordito por aquí, esto te va a hacer más cinturita, igual en el cabello, cuando yo veo el outfit, yo inmediatamente le digo no, yo te voy a hacer este diseño de peinado a mis artistas porque el vestido tiene que lucir de esta forma. Perfecto, ¿les parece? Hacemos una pausa crucial y al regresar les presentamos más propuestas de vestuario, maquillaje y peinados para lucir, bueno, en un evento que usted desee, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, quiero aprovechar para saludar a cada una de ustedes que están viendo, compartiendo con vos, que siempre están atentas a este segmento y que nos hacen esos bonitos comentarios y que gracias, lo hacemos con mucho cariño para cada una de ustedes. Seguimos hablando sobre propuestas de maquillaje, peinados y vestuarios para mujeres mayores de 30 años. Juan, doña Marta, me gustaría que sigamos conociendo a esas bellas modelos con esas propuestas que están bellísimas para este fin de año. Bellísimas y accesibles, Margin, porque he estado viendo los precios y son unos precios increíbles, hay unas promociones en tienda y tanto, igual Juan Brenes Salón, estamos haciendo unos paquetes para que nuestras clientas no se queden sin lucir espectaculares este noviembre, este diciembre, en estas fiestas tan lindas que siempre son en familia. Ya tenemos a la modelo acá, bueno, ahorita la vemos a ella con un vestido con una transparencia muy bonita en color beige y también con un escote muy bonito, el escote es en estilo corazón, la vemos que le pusimos, le pusimos un, un este, un, una gargantilla en color dorado porque no la podemos recargar y ella puede lucir el mismo, el mismo, el mismo este peinado. Ella podría haber ido en el día a una actividad con este vestido, a una actividad que la hayan invitado, que sea muy elegante y después por la noche ponerse el otro outfit que ella modeló anteriormente. Y me gusta también, Juan, bueno, el peinado también está perfecto para este outfit. No lo quisimos cambiar porque si vos ves, lo que queremos demostrarle a nuestras televidentes, mostrarles, verdad, es de que con diferentes tipos de escote pueden utilizar un recogido y se va a ver muy bien. Es muy importante de que nuestras televidentes sepan de que no hay edad para lucir un escote. Yo siempre trato de recordarles, de decirles, por favor, es cosa de seguridad, es cosa de, de, de mostrar un poco y elegir un buen, un buen vestido con un buen escote y vas a tener una excelente, eh, una excelente presencia en la actividad. El rojo se ve muy lindo, Juan Lili, le queda muy bonito. Gracias, Lili. Vamos a llamar a la otra modelo para que usted también nos acompañe viendo estas opciones y pueda elegir el que más le guste cuando visite la tienda, cuando vaya al salón, en cuanto a peinado y maquillaje. Aquí estamos viendo otras tonalidades. Otras tonalidades, los colores también es importante, hay colores muy de tendencia que son muy especial de noviembre, diciembre, los rojos siempre van a ser de temporada, los azules eléctricos, o sea, todos estos colores un poco más fuertes, no hay que tener miedo de los tonos. Igual es en cabello, en la colorimetría del cabello, estamos haciendo diseños lindos en rubios, en colores miel, o sea, no hay que encasillarse ni tener temores. Y qué mejor que verlo acá en nuestro segmento de belleza en Compartiendo con Vos. Hay que atreverse, hay que atreverse a cambiar. Ok, doña Marta, este ya es un color distinto que estamos apreciando. Sí, acá la vemos con un azul real, muy bonito, con una pequeña manga, el vestido y con un escote en B. Y lo luce ella para su tipo de cuerpo, que ella es una persona delgada de la parte de arriba, bastante delgadita, especial y muy acorde. Y puede usarlo para cualquier tipo de evento en el que ella está invitada. Ella puede llevarlo porque es un vestido que lo puede usar de día y lo puede usar de noche. Y ya como dijo Juan, los precios de nosotros son los mejores del mercado. Se pueden apreciar bastante las caderas de ella, porque tiene bastantes caderas. Me gusta mucho cómo le talla. ¿Aquí ya le cambiaron un poco ya el peinado? Sí, el cabello, porque quiero que puedan ver según el escote del vestido, cómo podemos jugar. Lo que le hicimos es un recogidito, pero tan sencillo que lo podrías hacer en tu casa. No es nada muy elaborado porque no quiero ver a estas mujeres con mucha elaboración en el cabello, ni con maquillaje muy fuerte. Cuando ya siento que estamos trabajando de una edad de 30 hacia arriba, hay que trabajar más light, mucho menos cargado, más suave los maquillajes, más hidratado, menos polvos para que no se marquen líneas de expresión. Entonces, con mucha hidratación en la piel y en el maquillaje y los cabellos bastante sueltos. Y con eso que se mire bien, no mucho spray, como suave, romántico. Me gusta. Que se mené. Que se mené al caminar, que tenga soltura. Ok, vamos a llamar a la otra modelo. También el tono me gusta muchísimo. Un tono de voz te ve. Qué bonito el color. Muy bella. El tono de voz te ve. Una actividad de noche. Mírenla qué linda. Ahí la tenemos con un vestido. Con un este, el vestido lleva mucha información en la parte alta. Por lo tanto, pues solo le pusimos unos pequeños aretes y un pulsito. Ahí la tienen a ella luciendo. Es un vestido corte recto que lo puede utilizar de día y de noche. Así es. Si vos ves, Margin, el cuello es un cuello alto, ¿verdad? Entonces, yo no pudiese dejar el cabello tendido porque entonces la voy a reducir el cuello. Se van a ver su hombro muy pegado a lo que es el cabello. Entonces, hicimos un recogido completamente con el mismo pistoleado, el mismo que había anteriormente. Y podemos lucir tanto el escote del vestido como su hombro que son muy, muy bonitos. El vestido es un color naranja. En imágenes se ve como un poquito como rosa, pero realmente es naranja. Qué bonito todo lo que tiene la parte de arriba. Creo que también en cuanto a los accesorios puede ser algo más pequeñito. Sí, puede ser más pequeño, por lo que ya lleva mucha pedrería en la parte frontal y en la parte alta también del cuello. Una de las cosas que me gusta muchísimo es cómo trabajaron el maquillaje, Margin. Y si vos ves, al recogerle todo el cabello, ella tiene un rostro espectacular. Y muchas mujeres de nuestro país tienen rostros lindos. Y a veces con el cabello sobre su rostro no lo lucen a como lo deberían de lucir. Entonces, con este recogido tiene una presencia su rostro. Otro día puede lucir su maquillaje, su pestaña, su labial. Excelente. Vamos a hacer una pausa comercial y en la parte última le vamos a presentar las tres modelos con las opciones que acabamos de ver en este momento. Y saber cómo llamar a Juan Brenes Salón y Marta Silva Estor para que usted pueda desde ahorita reservar el cupo para su peinado, maquillaje y vestuario. Ya hablamos con mucho más acá en Compartiendo con Vos. ¡Gracias!